En la carretera a Torreón, dos trabajadores que se disponían a iniciar su jornada laboral se impactaron contra una caja de una unidad de tráiler y uno de ellos quedó prensado dentro del vehículo. Un fuerte accidente se registró la mañana de este martes en la carretera libre a Torreón, donde dos hombres resultaron lesionados y uno de ellos quedó prensado luego de que su camioneta se estrelló a alta velocidad contra un tráiler. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 horas en el kilómetro 53 a la altura del ejido San Antonio del Jaral, cuando dos trabajadores del parque eólico se dirigían a iniciar su jornada. La Nissan Frontier se estrelló contra la caja de un tractocamión y quedó destrozada de la parte frontal, pues sus ocupantes señalaron que este se hallaba detenido sobre el camino, aunque el operador aseguró que iba circulando y que probablemente el chofer de la pick-up habría adormitado. Los dos hombres resultaron lesionados y el conductor, identificado como Juan Andrés, de aproximadamente 30 años, quedó atrapado dentro de su unidad, por lo que se reportó lo ocurrido al sistema de emergencias 911. Elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio y utilizaron equipo hidráulico para liberar al hombre, el cual fue llevado junto a su acompañante a un hospital privado de Saltillo, donde el estado de salud de ambos fue reportado como estable. Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y turnaron el caso al Ministerio Público para que se deslinden las responsabilidades, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.